de la ciudad de Cundinamarca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por segunda vez, así lo reveló el diario The New York Times al explicar que el jefe de Estado de ese país aprovechará la probable firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC el 23 de marzo como coyuntura para ese encuentro, esa visita. Y hoy comienza en firme el trabajo del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la capital. El mandatario tendrá varias reuniones de trabajo en el Palacio Liévano con su equipo de gobierno para poner en marcha las estrategias anunciadas para el distrito en temas fundamentales como la seguridad, movilidad y el medio ambiente. Se les acabaron entre tanto las vacaciones a los jugadores de los 20 equipos del fútbol profesional colombiano. Tras varias semanas de contrataciones, hoy arrancan los entrenamientos y la pretemporada para poner a punto a los uncenos con miras a la disputa de la próxima liga. Equipos como Santa Fe, Nacional Junior y el Deportivo Cali también preparan sus participaciones internacionales. En Hechos del Mundo, en las próximas horas tomará posesión como nuevo presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, el diputado opositor Henry Ramos Alú. La Mesa de Unidad Democrática lo eligió para sustituir en la presidencia del Parlamento venezolano al oficialista Diosdado Cabello. Ante Ramos se juramentarán 112 diputados de la oposición, aunque el Tribunal Supremo suspendió la proclamación de tres de ellos. Hasta aquí Noticias Caracoles Digital, que tengan una feliz mañana.